El día de hoy estamos pensando junto a la comunidad cómo promover acciones de buen trato y de acompañamiento en estas situaciones. Así que, bueno, queremos contarles un poco del trabajo en red que estamos armando con distintas organizaciones, con distintos grupos. Así que la invitación del día de hoy es a nuestros amigos de Eucapía que están trabajando y que estamos planeando cómo extender esta red de cuidados hacia las personas mayores. De una manera que llegue cada vez a más gente de esa forma. Sí, y como siempre decimos, una comunidad sensible, una comunidad que se comprometa en su plenitud es lo que va a permitir que tengamos un envejecimiento activo y digno en Villa General Belgrano. Vamos acá con algunos integrantes de Eucapía para que nos cuenten cómo se suman también a esta iniciativa. Bueno, sí, nosotros desde Eucapía vamos a hacerles un acompañamiento a los chicos, lo que se pueda por esto del tema de la pandemia. No podemos hacer muchas actividades en acompañarlos, en estar ahí. Pero sí desde afuera acompañar con algunas cositas que hagan falta, algunas actividades que podamos hacer desde afuera y hacerles llegar a todas las personas que están en el hogar, ¿no? Es una temática importante, digo, para atender. Sí, y bueno, y viendo qué podemos hacer para después de toda esta pandemia, de poder colaborar y poder hacer alguna actividad, algo lindo, donde ellos también se sientan un poco más acompañados, ¿no? Sí, estamos en red con varias instituciones. Sí, nos hemos acercado esta vez, ya que este año nos hemos dedicado más a los adultos mayores. Entonces, nos hemos acercado a estas instituciones, departamentos que son del municipio, pero que sabemos que necesitamos actuar en que nuestras energías produzcan una sinergia, produzcan una energía mancomunada. Entonces, está bueno que nos acerquemos a ellos y estemos brindándoles lo que les podemos brindar. Capaz que, como decía recién Caro, el acompañamiento es lo más importante, creo, porque de muchas cosas ya están provistos. Pero en este momento, que no se puede hacer, vamos a hacer un acompañamiento como intermedio, o sea, nos vinculamos con el departamento y nosotros vamos a atender una mano en lugar de aprovisionar de algunas cosas que por ahí no se llevan. O sea, no es las cosas que comúnmente se están llevando los adultos mayores. Entonces, bueno, ropa interior, algunos artículos para su aseo personal, bueno, está bueno que lo tengan y que puedan disponerlos. Y nosotros desde EUCAPIA vamos a ver si todo esto se lo podemos proveer para que les sea más sencillo a ellos. De todos modos, en esta semana que se está tratando sobre el maltrato de adultos mayores, nos interesa mucho una palabra, que es la palabra abandono. A veces no es solamente el golpe, el maltrato psíquico, físico y psíquico hacia los adultos mayores, sino el abandono, el olvido, el dejarlo, que lastima tanto. Entonces, que sepan que no están solos, la comunidad está cobijándolos, eso es.